Buenos días, ya nos vamos muchachos, ahora sí, por fin, voy a lavarnos de viernes de anoche y acomodar lo que me dejé en el refri de comida congelada que no saqué te digo, la espalda como torcida bien feo como que me duermo mal la niña duerme conmigo como que duermo torcida ya despertó la muñeca, la muñequita luego luego siente que se levanta uno y se levanta también el otro día estaba trepada arriba en las cajas todo esto es lo que voy a echar y tengo que limpiar mi refri de acá, ya para irnos pedí doordash, tengo que recoger a acomodar las almohadas, los niños estuvieron aquí hace rato allá llego, miren hola pedí tres cafés, uno para cada uno, ven que aquí anda mi hermano y este estos como se llaman maple syrup no se como se llaman mmm mmm macgrittles será no algo, tienen miel me gustó tienen como el panecito con miel y que es es dulce pero tiene su huevo sausage y queso que bueno qué estás haciendo qué estás haciendo en la ligera y las cajas que abrieron cuando ya 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 no cosas jejejeje que andase tentona jjejeje eh no yo no los niños ya llegamos están bajando qué es eso, una rama ah sus cosas mi hermano ya para irnos son las 3 y son las 3 y a las 5 tenemos que ir a la escuela de Dailin y de Danielita ¿te quieres bañar? pues ahorita te bañes ya ¿qué tenemos? llegamos llegó un paquete que me mandó mi hermano creo que ahí hay otros otra vez se mojó otro paquete no puedo caray no estaba creñada ¿qué es? miren como aquí me los deja mi cuñado cuando se mojan cállate tiene miedo ¿verdad? ¿no? sí otra vez el despapalle Daniel me está bajando todo para que lo acomode este uy voy a guardar la comida ay no es que me duele mi cabeza no sé por qué a97 esto es lo que no esto lo que es congelado entretene sí, está bien congelado todavía chongo de loca cuánto, en una hora nos vamos Sí Llevamos y traemos como los chismes Muy fanny, Daniel Tengo hielo Sí, hielo Tomarones Voy a meter como lo más grande Tengo para hacerles alitas a cada rato La carne morida Esto se me echa perdón Me hice mi maquillaje aquí bien rápido Me puse una camisa y un saco Yo la misma cosa como me bañé Ahorita ver que hay con la sete ¿Sabes qué le está pasando? A ver Uno Dos No tenemos cocas en la casa, ¿verdad? No, ni queremos Sí No No queremos Un motor ¿Tu motor? ¿Sabe qué le estaba pasando a la cámara? No quería grabar Fuimos Fuimos a llevar Se ponía como un friend Ajá Así Fuimos a llevar a los niños a conocer sus maestras A su asiento, ¿verdad? Y la Tiki va a ir a preschool No, la Tiki todavía no Y luego nos Si no nos creas, pues miran Miren el video Tiene como aquí la Tiki ¿Esta de la Tiki? ¿Pero esta? Este, nos dieron... ¿Ida el carro ese? ¿Esta es mía? Nos dieron un hat-tug Esa es de Dalín Un perro caliente Su mochila de Dalín No me dio tiempo de ponerles nombres ni nada Pero no me sentí mal Porque vi todas las libretas así de otros niños Y ninguna tenía nombres De las que vi No, a lo mejor sí algunas Pero quería ponerlas bonitas Yo sí estaba diciendo palabras Hace meses Este olorizante de Bath & Body Works Black Cherry Huele bien rico Me gusta Ya casi me lo acabé Me alisté como no tiene ni idea Bien rapidísimo ¿Ahí viene, papi? Me puse... Me puse rápido Un saco y una camisa Vengo a la Waggreens por... Qué horror Por pintura del pelo Se ve bien feo Pintura pa' mis canas, muchachos Pa' mis canas He estado viendo que dicen que estas máscaras de pestañas están muy buenas ¿Será o no será? Te las capec Ay no, pero quiero ponerme extensiones ¿Para qué quiero? Quieren de vender el pelo Oh, miren qué bonitas Bueno, sí, pero no No hay de los otros pegamentos Miren, estas 10 Están bien bonitas Oh ¿Cuál será el pegamento? Solo result No creo que es este Dice que semipermanente ¿Saben qué? No creo Pero estas están bien bonitas Me quiero pegar yo Pestañas No pegarme Pegarme Oh, estas están bonitas Miren las que me puse Estas están bonitas ¿Verdad? Ay, pero ya tengo muchas en la casa Miren Llevo estas y estas Porque como así cortitas se me hacen bien Los esmaltes que tengo ya Están como secos Ocupo ahora la pintura Men hair care Aquí No Ocupo pintura Oh, de este lado Black Blue, black O natural O natural Este Aproveché su rato Porque ya dormí Y La escuela Voy a cambiar la niña Hace rato le iba a poner eso Pero ya no nos dio tiempo ¿Verdad, Tiki? A ver Quiero Cambiar Quería Bañarla Pero Ya le anda de sueño Entonces nomás la voy a cambiar Ahorita un ratito Ya para dormirla un rato Ya te beso ¿Qué? Ahí te beso ¿Qué? La que no le iba a bañar A ver Tati Ya es jueves Ya es El regreso a clases Este No puedo creerlo que ya Van a regresar a la escuela Y ahí está la ropa delito Para que se levante Ya está señorita Ya está lista Se levantó pronto Se me olvidó Dale las etiquetas Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó ¿Qué se me olvidó de atrás? O grabarles Nos está peinando Dale ¿Cuáles etiquetas, mami? ¿Listo? ¿Listo para la escuela? Voltea ¿Estás contento? ¿Estás contenta? Sí ¿Pero cuándo ya está? ¿Vas a sacar su foto? ¿Sí? La botella No está frío Porque tenemos esto Suerte Tu mochila Lenta Póntala Ponte tu mochila Y ahora tu Guarobaro Si se hace nada En mi mochila No está bien Está como skinny Ahora también Voy a tomar su foto De la escuela Conceder ¿Pero cuándo ya está? ¿Pero cuándo ya está? ¿Pero cuándo ya está? ¿Pero cuándo ya está? Pero está todo mal Entonces Estamos esperando En el Correo Daniel Fue a Ver si hay cartas Tengo la niña aquí Porque Este Se mete hasta adentro Y Si No No me puse triste Ahí a esas horas Ya hasta que me vine Es su primer día de Su primer día de Quince Este Él está contento Días antes Estaba Llore y llore Bien asustado Que no quería ir Que sabe qué Y ahorita Está como Contento Sí A ver tú Platícalas pues ¿Qué pasa? ¿Tempranera? No Mira y llena Tengo mucho pelo Ay no sé Siente uno bien feo Verdad Como siempre estoy Con Con ellos Y siento feo Como dejarlos Ahí Dailin ya Bien contenta Ya en su Salón Se fue Solita Pero a Danielito Sí lo llevé A su salón Ya llegamos A la casa Muchachos Fuimos a hacer Un mandado Y ya regresamos La niña está dormida Vamos a Desayunar Yo no tengo Hambre Daniel Este le estoy Calentando dos Pupuzas Saluda a la gente Del Salvador Este Yo quiero un café Me hice un café En la mañana Pero no me lo tomé Y ya no me gusta Así feo Entonces Daniel Quiere uno calientito Y voy a hacer Uno calientito Para mí Este Me siento rara Así mis crías Como triste Está raro Es que se acostumbra Uno a todos los días Estar con ellos Y como Me va a costar Unos dos Tres días Voy a aprovechar A ver si Edito Un ratito Daniel Está batallando Con el aire Cuando entré Al salón Se me olvidó Mi teléfono Fui y lo llevé Hasta su mesita Su asiento Colgamos su mochila Como Siento que Podía ver yo El miedo Que tenía él Pero él Se estaba aguantando Y En persona Es bien serio Como Tiene como El mismo modo De Daniel Como casi no hablan Bien serio Pero Ya con nosotros Sí pues Daniel También platica mucho Con Aquí en la casa Pero con otra gente Es como un poco serio Y así es el niño Dailin No Dailin en ningún momento Me da pena Me da pendiente De que De que Se sienta Solita o algo Porque es bien Platicadora De voladas Y amigos Pero Danielito Sí es un poquito Diferente Tengo que lavar unos biberones Y hacerme un café Y Tengo que Hacer un montón De cosas De los apartamentos De papel Leo Y todo eso Se me chicharró Mi uña Tratando de prender La vela Compré Encendedores Pero los dejé En Wichita Se me olvidaron Tienen birria Y queso Ya no tenía café O sea Ya en Wichita Ya no me quedaban así Ahorita llegué Y lo llené Bueno Lo llené anoche Estaba aquí en la computadora Pero ya despertó a mi niña Miren las chanclas Que traigo Ay chulada Y les vénganse Al rato Tenemos la cama De una vez No tiki De una vez Porque Nos hacemos huevones ¿Te peino? No las quiero poner Donde sea Porque Se me caen Daniel Fue Que Le hablaron De Tenía que arreglar Algo Del Delgado El chiste Es que se fue Y fue a buscar Una parte Del aire Que El aire De aquí De la casa No está Funcionando No está Está como a 76 Ahorita Compré este tripi ¿Ya se acuerdan? Este En la noche Dice Daniel Que lo dejó Bueno ya está 78 Aquí adentro Pero afuera Está 84 Y No se siente caliente Pero Si sube Ya nos va a andar Dije Ay Aquí La cocina Aquí hay La luz Que 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 Gracias por ver el video. 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 No se siquiera va todo bien. Hice mi papeleo muchachas. Fue a dormir la niña y ya despertó. Daniel se quedó echándose un sueñito y a mí me dio pollo. Tengo hambre. Voy a poner pollo. Y mi segundo café del día. No tengo sueño, pero no quiero que me de. Vengo rápido al Dollar Tree. Oye, yo con suéter adentro de la casa tenía frío. Tengo como nada. Tengo como nada. No sé si hay de estas. Es otro color. como están bien chiquitas 5 dólares ya estamos esperando a los niños yo creo que duré como unos 15 minutos en la tienda no más y les compré un montón de guzgueras para tenerles a pegar todo el tiempo que lleguen todavía no es hora, ¿verdad? ¿por qué va esa señora? y ya luego vamos a comprar una vez de esas una vez para meter todos los niños les voy a hacer regalos, premios regalos unos moños para ponérselos aquí de billetes para un dólar ay, ¿dónde las pongo? agarra tu canasta no sé cómo se haga pero no sé hacer nada más se lo metemos a ver si no viene enojado Danielito ahorita le caldo a ver ponte esto de este te portaste bien ¿cuántos niños malos en tu salón? sí, había uno más un bully un bully ¿un bully? sí, luego me vi un niño que era malo y se había muchos malas palabras lo llevaron a un bully ¿sí? según el niño ¿tú viste? en su primer día ¿cómo era? ¿tenía una camisa roja? el bully tenía una camisa roja y estaba bien grande ¿qué es lo que hicieron? ¿qué es lo que hicieron? el primer día yo pensé que alguien se los regaló a ustedes no es para ustedes yo voy a llevar a esto ¿y los billetes? ¿por qué no los agarran? son la mitad para cada uno ¿ok? dame un poquito a mí yo no sé que me voy a dar de modo es lo mismo o al revés y hay muchos candies para los dos ¿sí? se los trajo ¿un dos otros? ¿son tacos? ¿no qué es? ¿ustedes? sí, nosotros son gummies ¿estás contento, Lito? ¿mañana quieres venir otra vez? ¿Lito? ¿mañana quieres venir otra vez? cierto, yo también puedo querer de esos otra vez al correo pero ahora voy yo se queda con sus chiquillos ya, por fin abrieron esa calle mis chanqueles hacen ruido ¿cuántas historias te ha contado ya? todo lo que pasó, ¿verdad? no, mi pelo no lo tomamos ¿y a ti cómo te fue? ¿eh? ¿tú qué hiciste? ¿no hiciste amigos? we Daniel va a poner la chapa a verla ¡Oh, mi amor! ¿Dónde está? ¡Oh, mi amor! Ya después no la compramos. Se empezará a estar. Es carísima. ¿Cómo la hora? Bien. ¿Eh? Bien hora. Ya le puso para dejarnos encerrados, que no salgamos. ¿Sí, Dani? ¿Y no nos vas a dar el código? ¡Oh, no! Ya ensució mi pala puerta. Hasta el pelo se te hizo güero. ¿Qué pasó? ¿Y fuiste el pudi de la escuela? ¡Uh-hum! ¡Eh! ¡Ni con que!